Y abrió sus alas y voló Muy lejos, donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe adentro Y en su vuelo encontró sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé, supone que debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande He nacido aquí Y abrió sus alas y voló Sin miedo Donde nunca nadie más soñó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Y en su vuelo Y en su vuelo encontró Y su sueño abandonar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo y pensó Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé, supone que debo estar Hay un destino hecho para regresar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande He nacido aquí No voy a regresar Hay algo más allá Hay algo más allá El cielo sin límite El cielo es el límite El cielo El cielo Oh 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 Oh